Rosa, me va a tener que disculpar, porque tenía razón, sobre esta mina que bastante andan algo raro. Viste, viste, sí. Es peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, sí. Pero usted quédese tranquila que ya va a estar todo bien. Lo vamos a ver. ¿Está mejor usted? ¿Eh? ¿Está mejor? Sí. Está bien. Está muy bien. ¿Tony? Rosa. Rosa. Rosa, ¿no? Me acuerdo que en la pelea era difícil, era por el sudamericano en la liga del catch. Me acuerdo que rifaban un lechón si ganaban. Y... Estaba bien el lechón, estaba doradito, estaba en la puerta, pero cada uno que pasaba, viste, se le manchaba. El tipo era muy gordo, 125 kilos. En eso, sí. 125 kilos que en el medio del ringside, voy y le hago un doble tirabuzón, patada en el pecho, cago. Y cuando cae, yo lo empiezo a estrangular. Cuando lo empiezo a estrangular, va que el gordo me tira un besito. Me hace así. El gordo me hace así. Loco. 125 kilos de puro trolo marca cañón. Te tocaba vos, flaco. Sí, me estás tocando desde hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que era tu turno. Estoy llamando hace un montón y ni pelota me da. No, ¿en serio? Ahora ya fue, loco. Ya cerró el registro civil. Mañana nos vemos. Chau, chau. No te puedo creer, no, pará. Y yo... No, no puede ser. Por favor, barba, no me trates así. No me trates así. ¿Qué te hice? ¿Qué te hice, amigo? Lo que necesito es un DNI y me haces todo imposible. Dame una señal. Está bien, la pelotita. Y todos quememos la bola. Todos me agarran la bola bien así. Todas la agarran y la comparto con el compañero. Y se la tiro y recibo. Qué cosa. Mira, Debbie, cómo me choreó el puesto, che. Es que no tiene código, mi amor. No es como nosotras. No, ella es sin código. Por eso es. ¿Sabés qué vamos a hacer, Mercedes? Mira, yo voy y le tiro wiki así en los ojos. Vos la agarrá de la mecha y yo le doy la que tengo. Ya la agarró a ella. La cazá, sí, yo le doy, dale. Ya, está. Dale, bájame. ¿Ahora? Dale, dale, vamos. Ya nos preguntamos, ¿a qué vinimos? A salvo. A que nos roben. ¿Quién va a salvarnos? No. El chatulín colorado te va a salvar a vos. ¿Cómo vamos a salvarnos? ¿Cómo vamos a salvarnos? Haciéndote desaparecer a vos, Chanta Pufi. Muy bien. Un aplauso para nosotros. Uno, chicos. Sí, la pelota te voy a aplaudir a vos. Sí, es verdad. Muy bien, muy bien. Bastante bien. Algunos más flojones. Muchas gracias a todos. Bien. Hay dos o tres que no se salvan ni en pedo, pobrecitos. Pero no, todo bien. Hay que hacer el esfuerzo. No, yo lo estuve re autoayudando a dos o tres. Así a una chica también la agarré y la autoayudé mucho. Muy bien. Pero nada, ¿te quería autoayudar a vos con un beso de lenguada? Sí, por supuesto, Chanta. Ah, buenísimo. ¿Y el beso de lenguada? Ahí va. ¿Ahora? Sí. No sé, la gente ya se están sopapeando. ¿Qué? ¡Por Dios! ¡Dale, prepara! ¡No más! ¿Qué estás haciendo con esta loca? No, sorry. Yo soy la asistente del maestro. Me llamo Jantal. Él no te puede atender ahora porque está... ¿Maestro? ¿Qué maestro? Chanta. No. Ya, mira. Jantal. Ya vas a ver vos. Decime, decime Tomás, ¿qué es este curro? No, eso es cosa de autoayudar. Claro. Seguro que es para escurtirte a las alumnas. No, no, no. Te voy a acelerar. No, no, no. No, no. No, 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 no. Pero, ¿qué no le voy a acelerar? No, 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 no. Pero, ¿qué no le voy a acelerar? O sea, que correr nunca más. Siendo el permiso nunca más en mi vida. ¿Y qué vas a hacer? Conseguir a alguien que se ubique en mi lugar. ¿Y cómo vas a hacer para conseguir a alguien que corra y que se haga pasar por vos, Martín? Uy, perdón, perdón. No me di cuenta. Estaba el recepcionista, mamá, directamente. Mirá, la verdad que me venís genial. Esperame un segundito, Alfredo. Tenemos 14 personas de seguridad que trabajan en la empresa. Siete de las cuales están en la puerta de la empresa para impedir que entre cualquier persona que subasí de anunciarse a presidencia y que pase por enfrente del escritorio de la mujer que nunca está en su lugar de trabajo. Yo me voy a... No, no, no. Quédate, disculpá. Sí. Eh, eh. ¿Usted quién es? Abel. Hermano de Juana. ¿Eh? Juana, la chica nueva que trabaja en la casa del señor Quesada. Juana, sí. Sí, Juana. ¿Qué necesita? Bueno, mi hermana me contó que usted... su despacio la con usted por un trabajo para mí. Sí. Sí, Constanza me dijo algo. Sí. ¿Qué sabés hacer? De todo. Albañil, pintura, mecánica. ¿Vos sabés manejar? Sí, de los 11 años. Manejo karting, tengo copas. ¿Quieres un chofer? Estás contratado. ¿Qué pasa, mono bananero? No, yo te explico con el NNI. Yo estaba haciendo la cola y me cerraron la puerta de las narices. ¿Y qué no pega una? Mirá, va a tener que mañana aparezca con el NNI porque si no dormí una semana afuera. Voy a hacer la cola el primero mañana. Pero pará, pará. Mirá. ¿Qué es eso? Escuchá. ¿Qué escuchá, lees estúpido? Bueno, no importa. Concurso de baile, ¿qué es esto? Ahí dice, concurso de baile. Asociación de Amigos de la Boca, primer... ¿Cinco mil pesos? Ahí dice, cinco luques premios. ¿Y qué? Tenemos la... Nocheboda. Tenemos el portaliga ese que te gusta... No, el de la bordo no me lo voy a poner, te dije que el poliéster me pica. No quiero... Pero si te gusta, ¿qué importa? A vos te gusta, a mí no me gusta, asqueroso. Y bueno, y tenemos... Mirá, podemos bailar. Tango, fostro, mambo y combo. ¿Qué combo? Si vos sabés bailar folclore. Por eso, tenés los zapatés. No, Kike, dejaste mil años que nosotros no bailamos, ¿no? ¿Y rock and roll? No, ¿qué rock and roll? Es como andar en bicicleta, no te olvidás nunca, venía acá. No, rock and roll. No, 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 no. ¿Dónde vas? Ay, no, 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 no. Ay, me duele, me duele, me duele, me duele. A mí también. ¿Y qué hacemos? Nos anotámonos. Y dale. Arruémonos del todo. ¿Dónde está la vieja? No sé. Nos tiene que hacer otra. Ahí sí. ¡Nieve! ¡Ay, turca! Ay, qué suerte, qué suerte que vino Alfredo, porque yo estaba nerviosa, me dije, me equivoqué de bar y... La cité acá porque me parece un lugar adecuado para que podamos conversar. Ay, yo le agradezco mucho la invitación, Upite. Uribe. Ay, discúlpeme. Pasa que el nene le cambia el nombre a todas las personas que conoce y después yo me armo unos matetes de novela. Sí. ¿Quiere tomar algo bonita? Ay, no me diga bonita, que me va a hacer poner colorada. Bonita. Ay, basta. Mire, mire, yo, 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 yo ya soy una mujer... Preciosa. Ay, ay, por favor. Yo ya soy una mujer grande y a mí no me gusta andar con rodeos, vio. A mí me gusta decir las cosas de... No, 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 escúcheme, escúcheme. No, no, no me mire así, yo lo que le quiero explicar es que, que, que usted me gusta, Upite. Digo, Uribe, me gusta mucho. Ay, cómo me gusta, me gusta, sí, me encanta, Uribe, usted. La señora me llamó. ¿Para qué soy buena? Para nada, mira. Mi hermano fue a la oficina del señor Martín y quedó bien contento con el trabajo que le dio. Me alegro. Viste que yo cumplo con lo que digo, ¿no? Sí, cumplió con una parte, ahora le falta la otra. Codicia, dos puntos, el peor de los pecados, puntos suspensivos. Tomá, acá tenés, adentro está la plata, contalo y es lo último que te doy, ¿entendiste? ¿Entendiste bien? Disculpe que interrumpa su negocio, pero se puede saber por qué le estás pagando. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo. Se prende fuego, se prende fuego, sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo. Se prende fuego, algo se prende fuego, algo se prende fuego. Ese es el tipo de agua. Se le toma siempre. Se prende fuego, algo se prende fuego. Ese es el Porque es un agua que no tengo que escapar. Sin antes pelear Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro Puede ser que otra vez no sea cierto Pero siento como el fuego que va por dentro Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego